No sé si alguna vez habéis oído hablar acerca de las ventosas a nivel terapéutico. Se han puesto bastante de moda estos últimos Juegos Olímpicos, ya que varios atletas profesionales, como por ejemplo Michael Phelps, varios atletas en los Juegos Olímpicos aparecieron con unas marquitas rojas en algunas partes de su espalda, cuello, trapecio, etc. Y saltó la alarma. Hubo incluso un documental hablando acerca de qué eran las ventosas. Bueno, a mí me ha causado bastante impresión teniendo en cuenta que nosotras llevamos utilizando las ventosas... ¿Cuánto tiempo? Pues... Yo desde que soy persona y tengo uso de razón, existen las ventosas en mi casa. O sea, muchísimos años. Teniendo en cuenta que mi madre ya las usaba, teniendo en cuenta que mi madre las aprendió a usar por mi abuelo, o sea, su padre, que ya las usaba, y mi abuelo las aprendió a usar por su... madre, pues eso, tropecientos años. El caso es que no es algo que sea solo de mi familia, no es algo único y exclusiva que nosotros utilicemos, no. Si nos documentamos, precisamente uno de los trabajos que tuve que hacer cuando me saqué el título de masajista, fue... ¿Dónde podemos encontrar los primeros signos de personas que se daban masajes a lo largo de la historia? Pues los egipcios fueron los primeros que empezaron este tipo de técnicas de masaje. Incluso en algunas pirámides, dentro, hay dibujitos de personas que se daban masajes unas a otras. Bueno, es más, os pongo el dibujito y así lo veis. Pues eso, que no me lo estoy inventando, que ahí lo tenéis. Entonces, las ventosas no es algo nuevo, sí que es verdad que me he estado documentando y no hay experimentos científicos o no hay algo científico que diga que la ventosa tiene su función. Pero bueno, esto es como todo. Ya llegará un médico que quiera hacerlo y como parece que a veces que las palabras de los terapeutas, de los que no somos médicos, no valen, pues nada. Pero bueno, yo es que yo os lo cuento. Las ventosas, os lo enseño, nosotros utilizamos las de cristal. Os voy a enseñar unas cuantas, que las tengo aquí. Mirad, esto es una ventosa. Es una especie de vasito de cristal, ¿vale? Aquí su culillo, aquí su boca. Y aquí tengo más, y veis, son de tres tamaños diferentes. Aquí las tenéis. Son de cristal. Entonces esto es lo que se coloca encima de la piel, encima de la chichi. O sea, se coloca realmente encima de una contractura. Casi siempre se utiliza para contracturas, se pueden utilizar para más lesiones. Se utilizan para contracturas, para tendinitis, para inflamaciones, también para las zonas de alrededor de una ruptura de fibras. No para la ruptura de fibras, sino alrededor que se crea mucha dureza. También se ponen ventosas. Hay varios tamaños porque no todos los músculos son iguales de grandes, ni de fuertes, ni las contracturas igual. Y además las zonas, pues depende. Lógicamente esta, que es la más grande, pues no la voy a poner en una mano o en un pie, porque no. Entonces se utilizan las otras que son más pequeñitas. Y nosotros estos, las de cristal, las utilizamos con estos otros complementos que ahora mismo os enseño. Esto es un mosquetón. Donde en la puntita colocamos esta bolita de algodón. ¿Vale? Así. Ahora esto lo impregnamos de alcohol, que lo tengo metido en este botecito, entonces abriría el bote. Impregno de alcohol el algodón. Una vez impregnado, le prendería fuego. Que no lo voy a hacer ahora. Y una vez prendido fuego, esto se mete dentro de la ventosa y a continuación y rápidamente se pondría encima de la zona que vamos a tratar. ¿Para qué el fuego con la ventosa, etcétera? A ver, realmente es para sacar el oxígeno que está dentro de la ventosa y que ésta sea capaz de hacer ventosa, como su propio nombre indica, encima de la carne. Pero bueno, que os lo voy a enseñar ahora en un mini vídeo, porque así os queda muchísimo más claro. Y en diferentes zonas donde se puede hacer la ventosa. Así que, dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo pienso que todas las terapias alternativas puedes creer en ellas o no, pero cuando las han practicado en ti y te ha resultado que te ha hecho efecto, pues creo que simplemente eso vale para creer en ellas. Y es lo que nos pasa a nosotras. Creemos en estas terapias porque las llevamos utilizando un montón de tiempo y hemos visto que son muy efectivas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo acerca de las ventosas, que os haya resultado curioso y ya os seguiré contando más cosas. Nos vemos muy pronto. Adiós.